Este perrito que dijo, yo me encargo, se ha vuelto famoso en la web. En la noche buena hizo el encargado de desenvolver con sus dientes todos los presentes que llegaron a la casa. A diferencia de lo que se esperaría de otros perros, Benny no causa destrozos en la caja. Miren lo cuidadoso aquí, solamente va al papel de regalo, jala el papel, lo deja caer al piso. Parece entrenado, una habilidad impresionante que ha hecho que este video tenga 126 mil reproducciones en YouTube.